El Celta se ha impuesto por seis tantos a uno al Rayo Vallecano en Balaídos y Santi Mina se ha convertido con cuatro goles y 26 puntos en el futbolista de la jornada en primera división. 12 puntos sumó Larribey que marcó los otros dos tantos del encuentro de la victoria gallega por 6 a 1. 10 puntos Nolito, Orellana, Crondelli, Augusto, Johnny, Hugo Mayo, Fontás y Cabral. 6 sumó Sergio Álvarez y 2, Álex López, Bongonda y Charles. En el Rayo Vallecano, desastre. 5 puntos para el goleador Manucho, 2 puntos para Toño, Embarba y Miku y menos 2 para el resto de los jugadores que concursaron en el encuentro. Adulayeva, Amaya, C. Castro, Yosabeth, Kakuta, Liká, Trasorras, Bueno, Tito y Nacho Martínez. Total, Celta de Vigo 6, Rayo Vallecano 1.